skin tone oh shit pero no creo que afecte a la cabeza del soya ya lo hago con color normal para que sea bonito ya está bien me gusta puedo ponerle como mano tiene que haber como mano no no ¿dónde está la wea con Chiduare? color normal ya google cállense cállense no me di cuenta no sé qué dije no sé qué dije buscadme